Hola, buenas, mi nombre es Beatriz Amosategui y os quería contar las, os quería responder mejor a muchas de las preguntas que me están haciendo muchos papás y mamás de por qué en esta situación de confinamiento en los pequeños está apareciendo o se está recrudeciendo problemas que tenían antes como la termatitis, las conjuntivitis, otitis, herrinitis, bronquiolitis, todas estas patologías que acaban en itis, que tienen que ver de base con una inflamación del sistema común de mucosas porque lo que nos recubre en nuestros orificios es un moco común a todos los sistemas. Entonces, sí que es cierto que se van a recrudecer porque en la situación de confinamiento, de no movimiento, de estrés familiar, de no poder salir a la calle, no bien dormir, esta situación de confinamiento es una situación estresante que como todas las estresantes conlleva a una inmunosupresión, el sistema inmune está menos competente. Y por otra parte, porque todas estas patologías tienen un origen común que es el sistema inmune común de mucosas, cuyo centro de inteligencia, vamos a decir, central, es el intestino. Entonces, castigar el intestino de estos pequeños con comida inflamatoria, pan, pasta, bollería, todas estas cereales que tienen gluten, en especial el trigo, el resto de cereales, el resto de leguminosas, comida que viene en plásticos con grasas muy poco saludables, aceites vegetales, todo este tipo de alimentación produce una inflamación intestinal que por una vía o por otra hace que la barrera intestinal se quede, en vez de permeada y que deja entrar lo bueno y se cierra lo malo, se queda mucho tiempo abierta. Aquí está entrando muchísima porquería. Entonces, si sumamos el estrés de estar encerrados más el estrés inmune que supone estar recibiendo todo el rato toxicidad por estos sistemas, se va a potenciar la inflamación tanto en el intestino como en los sistemas periféricos. Entonces, mi consejo es bajar el consumo de esta comida inflamatoria, bajar el número de veces que se come durante el día, los pequeños que castigamos el sistema intestinal dándole comer y comer y para que estés tranquilo, venga y te doy algo para comer, ¿vale? De reducir a 3-4 veces la alimentación en el día y sobre todo si ya tenemos un problema intestinal basal, utilizar pues aquella suplementación como glutamina, vitamina D, probióticos, grasas omega 3 que sabemos que ayudan a cerrar esa varia intestinal y nos dará un buen resultado en la finalización, en la resolución de patologías de itis en la periferia. Acordaros que es muy importante que coman muy bien y que su sistema intestinal, por ser el más grande sistema común de mucosas, estén correctos. Gracias, un saludo a todos.